Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 4 El Diablo Cuando llegó la hora y Dios envió a su Hijo hecho hombre al mundo, los diablos reconocieron su grandeza y su identidad. Los fariseos, escribas y sacerdotes lo rechazaron como agente de Belzebúd y los diablos lo llamaron el Santo de Dios, Hijo de Dios e Hijo del Dios Altísimo. Lucas capítulo 8 Aunque Jesús aplastó el poder de Satanás, no lo eliminó. El diablo tiene acceso a nosotros para tentarnos, pero Jesús, nuestro Salvador, nos ha dado suficiente poder espiritual para superar las tentaciones, para rechazar el maligno y optar por la vida recta. Así podemos probar nuestro amor por Dios como Jesús mismo lo hizo en el desierto. Recibir mucha gracia para caminar más cerca de Jesús en la luz, permanecer fiel al Padre y rechazar las tentaciones del enemigo número uno. Cuando Santa Catalina de Siena se quejaba fuertemente al Señor porque él no estaba cerca en una lucha fuerte que ella tenía con Satanás, Cristo respondió, Hija, yo estaba allí todo el tiempo viéndote ganar la victoria. Dios permitió al diablo afligir a Job física y emocionalmente, y a nosotros también, y nosotros como Job estaremos apremiados grandemente por nuestra fidelidad. Como un perro bravo amarrado Nuestros armamentos contra el único enemigo y sus agentes están listados por San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6. Que no nos engañemos, el diablo y sus demonios forman una fuerza formidable como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5. El diablo es peligroso solamente cuando nos acercamos a él. Cristo ha dejado al diablo como un perro bravo, amarrado con cadenas fuertes que no puede romper. Cuando me acerco a esta bestia encadenada, estoy en peligro. Si yo le ignoro y me mantengo a una distancia segura, el furioso puede ladrar y ladrar solamente. No puede tragarme vivo o morderme, o seducirme con su astucia y sutileza. A veces tenemos más confianza en este león rugiente que en la gente. Una noche, un esposo borracho que era entrenador de leones salvajes, llegó a la casa de madrugada y notó que su esposa estaba despierta esperándole. Temeroso y prudente, se alejó de la casa y de su esposa. Fue a la jaula de los leones y se acostó con su cabeza sobre el pecho de una leona brava. En la mañana, su mujer salió buscándole y llegó al sitio de su trabajo y contemplaba a su esposo borracho durmiendo profundamente con su cabeza sobre la leona brava. Le despertó con bravura, mirándole con desprecio, dándole la vuelta para su casa. ¡Cobarde borracho! Lamentablemente, a veces como el entrenador borracho de leones, tenemos más miedo de la gente que del león rugiente. ¿Existe el diablo? El psiquiatra graduado de la Universidad de Harvard, Scott Peck, autor de varios bestsellers, nos escribe su experiencia y su encuentro con el diablo. En comunión con 99% de los psiquiatras y la mayoría del clero, yo creía que el diablo no existía. Tampoco creía que la posesión diabólica existía. Nunca jamás había visto un caso de posesión. Entonces decidí salir y buscar un caso. Ahora, hablando como un creyente, solamente puedo ofrecer mi experiencia personal de la presencia de Dios en el cuarto durante los exorcismos que he visto. En realidad, para el exorcista cristiano, no es él o ella quien logra liberar al posesionado. Es Dios quien sana y libera. La única razón de la oración y del rito es para traer el poder de Dios a la misma lucha. Los exorcistas colocan el exorcismo en la batalla espiritual. La palabra clave es amor. Tal vez el problema teológico más grande es por qué Dios, quien ha creado a Lucifer en primer lugar, no lo ha eliminado después de su rebelión. Esta solución del problema presume que Dios podría eliminar cualquier cosa, que él puede castigar y matar. Tal vez la respuesta es que Dios dio voluntad libre a Lucifer y Dios no puede destruir, él solo puede crear. El enemigo número uno. Jesucristo nos enseña en la oración dominical que hay una batalla espiritual y los que viven el Padre Nuestro están automáticamente involucrados. Jesús llamó al diablo asesino y padre de la mentira. Juan capítulo 8. Los apóstoles conocían esta verdad por experiencia. Para Pablo la batalla era contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tenían mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Efesios capítulo 6. Pedro alertó a su comunidad. Sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo el diablo, como león rugiendo, anda buscando a quien devorar. Resístenle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos están sufriendo las mismas cosas. Primera de Pedro capítulo 5. Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia. Pero la batalla espiritual es constante en la vida de los santos. La famosa visión de San Juan Bosco describe lo que está pasando en la iglesia del mundo moderno. Él vio un barco grande en un océano turbulento. Un hombre vestido de blanco tenía el timón del barco en sus manos y guiaba el barco de la iglesia entre dos pilares separados y subiendo del mar, con una estatua de la Virgen María sobre un pilar y un símbolo de la Eucaristía sobre el otro. Ellos servían como consejeros para guiar el barco a un puerto seguro y calmado. Oración a San Miguel. El Papa León XIII, a fin del siglo XIX, se asustó por un sueño traumático que le enseñó la batalla que se iba a librar contra el enemigo en el siglo pasado de la cultura de la muerte. El Papa vio la tierra invadida de negras sombras, de espíritus malignos y comprendió que a San Miguel estaba reservado a hacerlos volver de nuevo a su eterno encarcelamiento. Por esta causa, él mismo compuso la oración a San Miguel, que era rezada públicamente después de la misa en mi juventud. Glorioso Príncipe del Ejército Celestial, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla contra los poderes de las tinieblas y su maligna influencia espiritual. Ven en nuestra ayuda, ya que fuimos creados por Dios y rescatados por la sangre de Jesucristo, su Hijo, de la tiranía del demonio. Tú eres venerado por la iglesia como su patrono y defensor. A ti el Señor te ha confiado las almas que un día ocuparán las sedes celestiales. Ruega pues al Dios de la paz para que mantenga sometido a Satanás bajo nuestros pies, de manera que no pueda esclavizar a los seres humanos ni hacer daño a la iglesia. Presenta al Altísimo nuestras plegarias junto a las tuyas, para que descienda sobre nosotros su divina misericordia. Encadena a Satanás y precipítalo en los abismos desde donde no pueda seducir más a las almas. Amén. El Diablo y sus Demonios El Papa Pablo VI, el miércoles 15 de noviembre de 1972, en la Plaza de San Pedro, sorprendió y despertó al mundo católico dormido con una inesperada confirmación de la existencia del diablo y de los espíritus del mal. ¿Cuáles son las mayores necesidades de la iglesia hoy? ¿No les asombra por simplista o incluso por supersticiosa e irreal nuestra respuesta? Una de las mayores necesidades es la defensa ante aquel mal que llamamos demonio. El mal no es tan solo una deficiencia, sino que es una eficiencia. Es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Esta es una terrible realidad misteriosa y atemorizante. Se sale del cuadro de las enseñanzas bíblicas y eclesiales, quien se rehúsa a reconocer su existencia. No es cuestión de un demonio o diablo, sino de muchos. El principal enemigo es Satanás, que quiere decir adversario, el enemigo. Con él hay muchas caídas por su rebelión y condena en un mundo misterioso y trastornado por un drama del cual sabemos tampoco. El diablo es el enemigo número uno y el tentador por excelencia. La muerte y el diablo Los católicos liberados e iluminados de Europa se burlaron de Pablo VI por su creencia en un mito de la Edad Media. ¿Quién puede creer en el diablo? Mucho menos hablar en serio de él en esta era de la iluminación. Qué sorpresa fue para mí hace pocos años cuando asistí a un retiro sacerdotal, cuyo tema fue la buena noticia de que el diablo no existe y nunca existió, que él es una religia de la cultura oscurantista de la Edad Media, de las tinieblas, de la prehistoria para explicar cosas malas que pasaban y que ahora no pasan o si pasan, hay una explicación auténtica, científica e iluminada para lo que antes se le atribuía al pobre diablo. Como Satanás no existe, la segunda parte de la buena nueva fue que el infierno tampoco existe. El predicador de esa buena nueva, que ahora descansa en paz, era un profesor de un seminario. Si yo no hubiera encontrado a su majestad infernal y hubiera visto sus estragos en los seres humanos, tal vez podía dudar de lo que le pasó a Jesús en el desierto, a San Antonio en Egipto, a San Benito en su cueva, a San Francisco en la nieve del monte alvernía, a San Juan Vianney en su cama, a San Juan Bosco en sus luchas, o a mí mismo en mis tentaciones. Pero oh no, lamentablemente Satanás vive y con más ganas que nunca para entrampar a los seres humanos con su antiplan falso y sus engaños mentirosos. Él sigue siendo el asesino número uno y padre de los asesinos y mentirosos. Hay un padre de la verdad y un padre de la mentira. Son polos opuestos. Muchos de los sacerdotes presentes en este retiro, a pesar de los pesares, parecía que estaban de acuerdo y contentos con la buena noticia del fallecimiento del diablo. El catecismo de la iglesia católica habla claro y elimina cualquier duda de quién es la fuente de las tentaciones. Él confunde al mundo con la nueva era y es el promotor de las drogas, el abuso sexual, la idolatría, el terrorismo, la injusticia, la violencia y las matanzas. El mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Catecismo de la iglesia católica, numeral 2851. Las Bienaventuranzas de Satanás Dichosos los que están cansados y demasiado ocupados para ir a la iglesia los domingos. Ellos serán mis mejores trabajadores. Dichosos los que están aburridos y distraídos con los gestos del predicador porque no escuchan ni encarnan la palabra. Dichosos los chismosos. Ellos causan conflictos y división que me agrada mucho. Dichosos los que se ofenden fácilmente, pronto se enojan y salen. Dichosos los que no apoyan la obra de Dios con sus ofrendas. Ellos son mis mejores colaboradores. Dichosos son ellos que proclaman su amor por Dios mientras tanto odian a sus hermanos. Ellos estarán conmigo por siempre jamás. Dichosos son los alborotados. Ellos serán llamados hijos del diablo. Dichosos los que no tienen tiempo para orar porque estas personas son presa fácil para el león rugiente. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Carney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual.